Señor Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, aquí viene don Carlos Pineda, aquí viene el señor Edwin Lutz. Amigos, el pueblo está vencido, Pineda, amigos, el pueblo está vencido, Pineda, el pueblo está vencido, Pineda, el pueblo está vencido. Bienvenidos a Carlos Pineda. El patrón de Mat Bienvenidos a San Carlitos Pineda. Vamos al mercado Vamos a traer el mercado Vamos a irnos aquí adelante Aquí está Mechito Mechito, mechito, mechito Vamos a irnos a hacer un recorrido por el mercado Lo vamos a llevar a Ojalá Llévelo yo, señor Vamos por acá Bueno, ya está acá el señor Carlos Pineda Candidato a la presidencia del Partido Prosperidad Ciudadana En el municipio de San Felipe Retaluleu Junto al patrón Y aquí también viene Mechito El señor Nemesio Que también está presente en el municipio de San Felipe Retaluleu Junto al señor Edwin Lux El candidato pues a diputado del Partido Prosperidad Ciudadana Aquí tenemos a Mechito ¿Qué dice don Mechito? Solo que le pedimos de favor que hoy Diga todas las malas palabras que quiera De Chicho Ero Champel Hoy tenemos ¡Ah, nuestro gran rato! Chicho, 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 chico ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá yo voy a... Y me vy. Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Nos trabajamos ya a nuestro ganChino Somos a Champel Bienvenidos a la vientre de Jesús Vamos a hacer Un saludo para todos los amigos de Champel para todos les doy un saludo a todos bienvenido gracias gracias hay chicas de gallina por allá allá adelante a la hora aquí está el palo aquí está el patrón de mechito bienvenido al municipio de San Felipe patrón, buenos días contento de estar aquí con todos ustedes en la tierra de los chicharrones hoy los tenemos que hablar a ver qué tal y aquí está la m de mechito con su machete hey patrón hoy hey patrón de qué vamos a hablar hoy patrón ahí vamos a hablar bastante mierda así es como también mechito mechito saludando a el ingeniero bienvenidos a San Felipe nosotros le damos la moronga y el chicharroncito y la yuca bienvenidos a San Felipe gracias gracias